¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¡Muy bienvenidos a IntrigueMover! ¡Bienvenidos a Divinity Original Sin 2! Sí, no me pude esperar, no soy tan paciente y he decidido venir a donde conocimos al Príncipe Rojo, a esta roca mirando el mar y sí, exacto, no lo vi, no me di cuenta, no lo pensé realmente, supuse que se quedaría donde lo hubieses dejado pero no, vuelven al sitio, parece, los personajes donde los has conocido entonces, yo voy a seguir con mi idea de explorar lo que me queda de isla arriesgándome a meter la pata probablemente y hacer cosas que no debería antes de tiempo con estos personajes que llevo, primero porque sí, porque ahora mismo me apetece seguir así aunque bueno, si ahora pilláramos cualquiera de estos otros personajes, de Ifan, de Bestia o del Príncipe Rojo subirían de nivel, los podríamos armar, equipar, porque tengo algunas cosas guardadas pero tendría un problema, por ejemplo, que tendría que ver los vídeos anteriores, no pasaría nada pero quitando a Fein, si os digo la verdad no recuerdo donde estaban los... bueno, y Seville sí me acuerdo, donde la caja, pero no sé dónde estaba, tío sé que estaba en el fuerte dentro, pero dónde, no me acuerdo y me parece un error, realmente eso me parece un error yo hubiese hecho una de dos cosas o que donde le dices a un personaje compañero que se vaya, se quede ahí ¿vale? o sí, ahí, donde tú le digas que se quede o si se va a donde estaba, al sitio donde estaba desde el principio que te avise el juego igual me lo ha dicho y yo no me he enterado, pero vamos, lo ideal sería decirte oye, este personaje, o cuando liberas un personaje de tu grupo él se irá al lugar donde lo conociste, algo así para que por lo menos haga esto que yo lo hice, pero bueno, marcar dónde están esos personajes, claro, no marqué todos porque no pensaba que era así entonces me equivoqué ahí, pero la idea es marcar dónde están para saber cuando quieras recuperarlos ir a por ellos imagino que cuando marchemos de la isla aunque no haya un... no lo sé, supongo que si no has utilizado a estos personajes para nada, no se venderán contigo pero bueno, eso no va a pasar, porque antes de hacer lo del asalto al Lady Venganza dentro de, repito, mucho tiempo seguramente meteremos a Ifan y a Bestia no sé si de uno en uno, los dos a la vez ya veremos, por el tema de combates y tal porque igual meter de lleno a uno de golpe me fastidia pero bueno no lo sé, ya veré cómo lo hago supongo que meteré a los dos quitaré a estos dos bueno, no lo sé, ya veremos cómo lo hago pero quiero saber su historia y quiero ver si podemos avanzar en ella entonces nada, simplemente vine aquí para confirmar esto y ya veremos queda mucho, queda mucho por hacer pero bueno, el explorar por ahora creo que lo voy a hacer sin ellos si me acordara de dónde estaba el Ose, tío aunque solo fuera para pillar sus misiones ir avanzando pero nada pasando pasando vámonos tal si me arriesgo a que alguien muera pues que alguien muera, tío lo siento vámonos a ¿cómo se llama el sitio donde quiero ir? por cierto o sea que sé que quiero ir abajo donde lo dejamos ayer pero playa del dragón vale vamos a la playa del dragón imagino que, no sé si, oye, si mato a alguien que alguien no quiere o si hago algo antes de que alguien me diga algo pues yo que sé ya veremos ya veremos qué pasa porque claro, también yo supongo que bestia no pero Ifan Ifan a lo mejor es un personaje que me interesa llevar y supongo que el que echaríamos o sea, la idea sería a lo mejor ir nosotros tres y el último que fuera Ifan si es que Ifan ataca a distancia es que me parece haberle visto como con una ballesta en un dibujo o algo así entonces si fuese un personaje de de ataque a distancia sí me interesaría pero yo creo que la idea sería ir yo yo y Seville de entre comillas cuerpo a cuerpo aunque Seville la pobre hace lo que puede y dos a distancia ya sean estos dos magos o alguien alguien con ballesta, arco, lo que sea y bestia no me suena que sea de eso no lo sé a ver, que tú puedes hacerlo como te dé la gana pero ya sabéis que yo prefiero que sean dos personajes que son y ya está en fin que os estoy soltando aquí mucho rollo y que quiero ver que narices es esto si es que podemos siquiera verlo vale, esto se puede abrir vale, antes de entrar ahí vamos a ver que tenemos por fuera vamos a guardar vale, esto de aquí ah mira, si por aquí también se podía subir hostia, no me había dado cuenta loco o me había dado cuenta y no lo recuerdo porque esto es donde estuvimos Dios, que viaje le está dando a la luz ¿no? si, si, si donde los estos en llamas un esqueleto ahí sin mirar igual por aquí justo por este caminito no pase no lo sé si, ahí está la ardilla las salamandras vale, vale o sea, a lo mejor justo por este sitio no pasé bueno, pues nada vamos a ver que hay ahí dentro a ver que tenemos yo eso espero no encontrarme con nada que luego resulta que la misión de alguien tenía que hacerlo él y tal yo por eso por ejemplo estoy dejándome hay barriles aquí por eso por ejemplo estoy dejando lo del cofre para no tocarlo no vaya a ser que tenga que ver con la misión de alguno de ellos dinero y dinero vale aquí hay algo más no, no bueno, pues entremos a ver qué es esto las ruinas de un castillo parece como mola hola vale, a lo mejor aquí solo se puede entrar si vas vestido con todo lo que vamos viendo de Braco la armadura el anillo puede ser admitir que no lo eres pero preguntar si puedes entrar mostrarle el anillo a lo mejor solo mostrando el anillo cuela bueno, voy a decir que no lo soy a ver si puedo entrar y no me echa aquí de todo vale, ahora no me apetece entrar ahora tengo menos ganas de entrar que antes ostras o sea, aquí dentro para poder abrir según qué puertas voy a necesitar almas realmente tengo tres si os acordáis tenemos tres tarros todavía ostia probaré suerte dudar tal vez sea mejor esperar tal vez sea mejor esperar me caes bien me caes bien estatua de gárgola vale, cambia algo si te enseño el anillo no que lo lleve puesto sino que te lo enseñe espérate voy a guardar por si acaso ahora abrir la puerta la abre uh, vale no, 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 no no sé qué hacer o sea, perdí la oportunidad bueno, a ver podríamos cargar la partida decirle que tengo el anillo y bla, bla, bla pero casi que prefiero no jugármela con esto ahora porque ahí dentro parece que hay muchas estancias en este jardín ah, claro es el laberinto del que nos hablaba claro, el laberinto de las gárgolas, ¿verdad? es el del que nos hablaban las cabezas con el cofre vale, vale, vale vale, pues no, no dadme un segundo quiero probar eh qué pasa si le enseño el anillo no, si me lo pongo a ver si me dice algo de que me lo tengo que poner o tal sé que no me mola esto de tener que recargar partidas pero pero quiero saber quiero saber vale, vamos a decirle lo de que tenemos el anillo pero sin ponérnoslo para que no nos pille no nos pille la maldición a ver qué pasa objeto recibido sortija de braco what? me acabo de teletransportar el laberinto de la gárgola ah, vale me ha teletransportado al otro lado al otro lado del laberinto y me ha dado me ha dado bueno, por cierto no tengo mirado lo de las dagas y demás esto tengo que colocarlo por cierto sortija de braco vale sigue con lo de aplicar maldito ah, ok vale darme y esto entonces lo que hace es dejarme saltarme lo del laberinto que vale tiene pinta de laberinto de toda la vida estas deben ser las puertas de lo de que necesitas almas más gárgolas ahora miraré a ver lo del hostia pero aquí hay cosas eh que hay cosas que yo quiero ver de cerca vamos me refiero no sé si es buena idea o no pero yo quiero ver de cerca cosas que hay aquí estoy mirando a ver si hay siquiera algo que se parezca exacto a esto a un cofre en el que pueda haber algo vale esto en principio entonces me teletransporta aquí porque creo que soy el y me deja enfrente de una torre es joder de una pedazo de torre vale a ver que nos dice aquí el dragón purificado nada el laberinto de la gárgola le hemos mostrado el anillo de de necromante a la gárgola de la entrada del laberinto creyó que éramos el rey braco y nos teletransportó a la torre vale darme un segundo que voy a ordenar cosas estas cosas que tengo por aquí colocarlas grabo y seguimos porque ahora mismo aquí no sé si voy a dar marcha atrás para ver el laberinto voy a ver primero lo que hay por aquí y luego ya veremos vale estamos vamos a cotillear un poco por esta zona yo no sé si quisiera dar marcha atrás no está cerrado es que como estamos aquí como de prestados me da cosa cotillear Jim Freth me da cosa cotillear todo lo que podríamos no cerrado no todo esto inmune al daño de fuego quien es o que es el historiador vale me estoy metiendo donde nadie me llama me temo vamos a ver el cadáver este del tal Jim Freth parece un mago calavera derruida esta calavera derruida contiene los susurros de una antigua alma torturada el alma sirve para abrir una puerta en el laberinto pero morirá en el proceso es a lo que se refería la gárgola pero se supone que eso sirve para cualquier tipo de puerta o solo las puertas azules no sé vale bueno Jim Freth muerto vemos una estatua que tenemos por aquí vale, nada por aquí esta sí parece una estatua del rey, ¿no? con muy malas pinta y muy malas pulgas parece esto tendrá salida o o no hay un esqueleto vale otra otra de estas otra otra alma torturada quiero decir aquí no puedes bajar ¿no? no no parece hay que haber alguna forma de llegar a esta playa pero no tiene pinta de que sea aquí ah vale espérate aquí puedo subir aquí podríamos bajar vale por aquí podemos bajar a la playa puerta a la torre es que a la torre de entrar quiero entrar al final esto no va a dar donde ah no estamos un escalón por encima pensaba que iba a dar donde el cadáver del tal Jim Freth vale vamos a bajar a la playa vale parece que en la torre sí se pueden bueno se puede interactuar debe haber una conversación con la gárgola que está ahí no sé si lo del anillo volverá a colar pero vamos a bajar vamos a bajar a la playa cerramos el círculo este aquí es donde está la cueva bueno también tiene sentido que debajo de todo esto este es donde guardaba él ¿no? lo suyo los tarros y demás vamos a ver esta zona de la playa si terminamos de ver esto esta esquinita y luego pues me acercaré y probaré a entrar en la torre a ver qué pasa a ver qué me dice la gárgola no lo sé puedo bajar sin matarme ¿no? vale aquí no sé si hay algo playa sin más vale no sé qué ha pasado que hemos levantado o sea activado alguna trampa o algo así ni idea caja con dinerito me ha marcado algo ahí es que ya no no aparece vale ya estamos aquí si es esto simplemente vale pues volvamos se me hace un poco raro que aquí en la playa esta no haya nada más hombre la idea supongo que es entrar desde este lado ¿no? quiero decir si por ejemplo el laberinto no le es capaz de ah mira esto si el laberinto no le es capaz de pasarlo pasar por aquí con teletransporte con teletransporte supongo vale aquí para esto bajamos a la playa aquí tenía que haber algo sí o sí vale ¿estas qué pasa? ¿no se juntan o qué? no no se juntan 11 de armadura física no sé quién tiene espérate quién puede llevar ese me da resistencias a cosas ese me da robo este me da memoria y este tiene más mental si te digo la verdad si te digo la verdad es que quitarte ahora mismo uno de memoria cuando creo que los tienes todos activados ah no mira mira pues ya está perfecto pensaba que te tenías todos usados pues quédate con este y el de memoria pues que se quede por aquí el escudo no sé si será mejor va a ser que no castigo precisión vale y esto es para lo sé lo sé esto qué lo aprendemos la esquiva bueno también claro justo que idiota soy ahora que tengo una habilidad nueva le he quitado lo de memoria que se lo voy a tener que volver a poner a ver qué es la esquiva del personaje obtiene un aumento del 90% y su velocidad de movimiento un 20% duración te lo pone en algún sitio cuatro turnos pero no te pone duración o qué aplica ah vale eso un turno un turno un turno es poquito tío yo creo o sea la voy a aprender pero no voy a cambiar el cinturón la vamos a aprender pero se va a quedar sin asignar porque no voy a creo que de las que hay no voy a quitar ninguna creo no por esa no pero bueno que la aprenda el saber no ocupa lugar y bla 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 vale vámonos vámonos a ver qué hacemos vamos a probar a ver si la torre está a lo mejor la torre es una de las historias de las que nos hablaron ¿os acordáis que había una en la que había encerrado a alguien que yo pensaba que era la del norte la de los dos hombres lagarto bueno hombre y mujer y quizá quizá esta torre sea la otra estatua oye por cierto el punto de la fuente loco que voy por ahí sin ello oh 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 vale gracias sí hemos vuelto somos el rey me va a volver a teletransportar vale no se cree que soy yo vale guardemos y entremos ¿esto qué es? un cartel de una calavera qué guapo qué bien todo qué maravilla es que me me da cosa tío no sé vamos a ver si podemos entrar al principio tienes que dejarme entrar ¿no? ¿o qué? torre del rey braco hay gente o algo hostia Tamsin Rush los de los tarros y Wick vale pero están creo que llevan mucho tiempo encerrados aquí estos necromancias están jugando a las cartas parece que están atrapados aquí desde hace pues eso sabe Dios cuánto sí vale vuelve a repetir la historia vale es que me no sé si entrar aquí sin haber visto el laberinto sin haber visto esa estatua de fuera es buena idea pero viendo que están ellos aquí que tengo sus almas yo creo que mala idea tampoco es así que vamos a probar hablar con ellos bueno con ella ellos con todos esa puerta cerrada imagino un destino peor que la muerte a ver hemos encontrado varios no muertos encerrados en una cámara subterránea de la torre del rey del rey braco venga va que yo creo que tenemos la solución para vosotros espero que no queráis pelear aún así parece que siguen fieles a braco insistir en que no eres un carcelero y no tienes nada que ver con su encarcelamiento decir que eres el carcelero en efecto que has venido a echarles un ojo a tus prisioneros no voy a decirles es que no lo sé voy a decirles la verdad tío vale a ver Graciana se refiere a la sacerdotisa que conociste en el santuario asegurarle que no te interesa lo más mínimo sus secretos pero que si te gustaría saber por qué están aquí preguntarle al lagarto qué es lo que dice preguntar por qué no han ido todavía a la sala de los ecos vale voy a decir la la 2 vale es que estaba intentando descubrir si también se echaron atrás porque recuerdo que lo que habíamos visto en los tarros no era precisamente amable pero parece que todos al final echan intentan arreglar o parar o intentaron arreglar o parar lo que pasó con el con el rey Braco por cierto me acabo de acordar que no he ido al santuario a ver a los cerdos tío bueno tenemos que ir tenemos que ir tío se me va a olvidar ya verás de día en día a ver si me da tiempo a ir hoy hostia les encerró Graciana ostras Graciana les encerró aquí guau supongo que no hace falta decirles que colaboramos con ella y que le ayudamos y que ha cambiado y esas cosas preguntar ¿hay algún modo de libraros de esa maldición? bueno muy lejana muy lejana estáis encima de ella parece que este fue el encargado de construir la ilusión de la puerta y de construir lo de dentro vale exigir que me digan dónde están los tarros un momento Braco guardó sus almas en una cámara que está protegida por trampas que ellos diseñaron si era un cachondo aparte de un psicópata malvado era un cachondo muros resistentes cerraduras aún más resistentes nos hemos pasado hemos pasado años tratando de escapar de esta torre pero nuestro poder era demasiado fuente no había esperanza de la libertad al menos hasta que tu hermosa abriera la puerta no, no, no tranquilidad esperen no podríamos hablarlo fuerza mostrar una sonrisa intimidante si creen que Branco era malo vale o sea voy a tener que pegarme en serio aunque lleve los tarros encima voy a probar fuerza porque tengo los tarros y realmente es lo que quieren que los destruya pero me gustaría hablarlo lo que pasa que el decirles que esperen no podréis hablarlo suena a que no les va a dar les va a dar igual así que voy a probar con fuerza vale parece que funciona bueno pero ahora yo tengo el tarro por las por la por la sartén iba a decir por el mango vale aceptar y poner fin al sufrimiento los destruiré y ya está no pasa nada si pero supongo que no hay manera de aprovechar aprovecharlos como apoyo o algo así igual que Graciana también imagino que si estos ven a Graciana en fin ya romperán los tarros ellos entre ellos se romperán los trastos vale los necromantes deberíamos buscarlos vale y que puedo aquí por cierto puedo subir bueno subir aquí supongo que es por si combates contra ellos claro vale vamos a ver esta sala y luego hablo con ellos a ver si puedo darles los tarros o destruirlos aquí delante de ellos o no sé a ver hablemos con Tamsin vamos a que nos den algo más de información ¿no? ¿qué estaba haciendo aquí el rey Braco? más o menos ya lo sabemos todo pero bueno por si sueltan algún detalle ¿no? a ver a ver que nos dicen de Graciana joder a ver ya la hemos perdonado y sabemos que está haciendo ahora el bien y intentando compensar pero vale irnos vamos a ver dónde está mi bolsa con cosas usarlo usarlo no sé si sirve como vale voy a hacer una cosa vamos a ¿qué pasa si suelto el objeto aquí? ¿me da la opción ahora de romperlo o qué? absorber el arma del interior es que esto suena no bueno pero no sé muy bien qué consecuencias tendría hacer eso pero bueno si lo que querían era esto vamos a hacerlo espera vamos a dejar el tarro donde está voy a sacarlos todos porque estaba pensando en hablar con Graciana pero imagino que no tiene nada ningún misterio hacer eso hablar con Graciana de que los has encontrado y no lo sé tengo la duda tío ahora tengo la duda si os digo la verdad ok bueno también tendrán ganas de descansar no igual que Zondoy vale darme un segundo gente voy a va a haber un corte voy a ir a hablar con Graciana quiero ver si hay aunque bueno claro espérate porque luego no sé si voy a poder volver que aquí dentro yo no sé si lo de porque la gárgola dejó de hablarme la segunda vez que hablamos con ella ¿os acordáis? no lo sé na venga va vamos a romperlos va ya está decidido fuera aparte es lo que ellos quieren tío quieren descansar pues ya está venga que descanse si yo creo que ya están cansados con razón también de esperar así que venga va como siempre no sé si habrá otra manera mejor de acabar la historia esta historia pero me parece bien así tío que descansen hemos destruido los tarros los no muertos ya no podrán volver a resucitar que descansen tío una llave llave de hierro sucia una llave enorme y antigua de un material tan sólido como el hierro con el tiempo ha acumulado suciedad incrustada pero seguro que sigue siendo útil hay alguien más estoy viéndolo en el minimapa un zombie supongo que la llave será para no había visto estas escaleras loco espera yo he entrado por estas escaleras ah vale la entrada es ah vale vale la entrada es por aquí entonces bajas por las escaleras ok vamos a ver ah vale es que no estaba viendo digo ¿dónde está el zombie? parece que está encerrado ahí si esto parece un viejo laboratorio no lo sé bueno vamos a ver si esta llave abre esto no sé quizá había es que como siempre le doy mil vueltas no sé si habría otra manera de acabar la misión pero yo supongo que ya querían descansar y no iban a sí abierto no iban a apoyarnos en nada y en cuanto vieran a Graciana así va a complicar no yo creo que está bien así vale a ver que tenemos aquí una palanca que después de lo que vi en la armería de Braco no sé si me atrevo a tocarlo aunque parece que a lo mejor es para abrir esta puerta si vienes desde dentro cuadro de un caballero mira vamos a probar voy a guardar y vamos a probar a ver que hace esta palanca ¿puede ser? quizá sí quizá es para abrir la puerta si entras de alguna manera diferente aquí o bueno si te traen a lo mejor te pueden bueno aquí esto parece que va al exterior a lo mejor te puedes colar desde fuera digo que a lo mejor te pueden traer aquí o te podían traer aquí ¿eso es niebla? tiene toda la pinta para hacer como experimentos o algo no sé bueno esto es lo típico que luego hablaré con gente que ya lo haya jugado y cada uno lo habrá hecho de una manera tendremos historias diferentes que contar y esas cosas vale no sé si quiero saber esto a dónde va ah no puedo bajar ahí vale espera 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 tranquilidad vamos a quitar el agua vamos a quitar el agua sí vamos a quitar esto con un poco de lluvia supongo ¿no? o no bueno igual necesitamos un poco más de lluvia ¿qué más había por aquí? eso es un esto es un botón o sea un interruptor vale ¿y cómo podríamos ¿puedo mover el esqueleto? no ¿qué podríamos colocar ahí para que no salte el este? bueno o repito esto seguro que no se puede apagar ¿no? ah vale que es que es un no me había fijado es que es un generador hombre no es que sea por la a ver espérate entonces que pille vale ah vale claro lo que pasa que si pongo esto ahí o sea tendría que hacerlo muy rápido ¿no? rollo apagarlo y pisarlo para que no se queme voy a intentarlo a ver qué pasa pero no sé yo si voy a tener velocidad suficiente a ver no demasiado lento hay algo metálico gente o un jarrón de estos a lo mejor un jarrón de estos sí que me vale espérate vamos a verlo que no sé si esto se quema o sea estalla si lo toca el vale si lo toca el fuego eso no lo quema perfecto vale pues entonces puedo mirar a ver ah está cerrado bueno con la llave que tengo no valdrá no no vale claro vale 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 es cierto claro valía apretando el pulsador este vamos a guardar o sea que voy a entrar y no voy a poder salir creo bueno da igual quiero mirarlo ahí ah vale claro problemas de logística un segundo gente que es que ahí no llego tío no puedo tan rápido el lo que sí que romperá será el el jarrón supongo no tengo nada que aguante el fuego creo bueno yo pero va igual no me mola no la idea a ver suelta ¿qué pasa si te quedas tú ahí plantado? ah vale no es vale no si es si no él va él va a palmar bueno a ver si puedo ver que hay aquí atrás 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 vale bueno no sé dónde leches he mandado a mis compañeros y está volando todo por los aires y maravilloso todo pero vale tú cúrate y quédate ahí no 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 tú no te mueves ¿no? tú te quedas ahí quieto vale ¿dónde leches estamos? uff porque me da miedo todo de que vaya a estallar todo y todo tenga trampas si si lunerison quédatelo un mapa parece planos deteriorados si vale simplemente quiero avanzar con ella a ver si vemos alguna trampa de algún tipo que no parece y ya miramos con nosotros vale a ver ¿qué es esto? planos deteriorados de qué esto por cierto para Seville planos deteriorados en esta página está dibujado el plano de una especie de tumba o cámara debajo del esquema hay palabras garabateadas aparentemente al azar las palabras ilusiones y rey braco están destacadas varias veces y una flecha señala una sala en concreto las palabras tarros de almas están escritas a lo largo de la flecha en una letra diminuta vale son los planos de cuando estaba preparando la la sala ¿no? la donde estuvimos la de Zondoy vale nada por aquí joder cada estantería es un hoja de papel vale pero está en blanco es para crear pergaminos algo para recetas para un hacha supongo la palanca por supuesto va a ser lo último que toquemos hojas de papel más papel vale no no vamos a armarnos aquí de arrancar hojas pociones vale una estatua otro libro no sé si ya lo habríamos leído o no eh un cuadro que va a ir para Seville ahora mismo restauración de hoja de papel vale 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 otra estatua nada más vale esto para Seville este no sé si lo habíamos leído no 11 nuevas recetas nuevas la seta pedo de lobo es célebre entre los cazadores ya que te proporciona la vista más fina de ahí la expresión fino como un pedo de lobo dicen que adquiere su máxima potencia al concentrarla en una poción vale si me sonaba que ya la teníamos creo vale una aguja ok vamos a guardar y a probar abrir el cofre vale la seta pedo de lobo dinero unos guantes y un bastón pues nos quedamos con todo vale voy a trastear con cosas que tenemos encima identificar colocar etc y luego le doy a la palanca que espero que sea la forma de salir de aquí vamos allá vamos a ver que hace la palanca loco o si algo se moviese a su sitio vale a lo mejor estamos activando hay que activar varias palancas para hacer algo en general fuera me refiero en algún sitio central o algo así ah vale la vale vale a lo mejor lo que ha hecho ha sido parar todo esto para salir supongo ok mejor mejor a ver si podemos rapiñar algo por aquí no te escapes no te escapes que sé que estás ahí montón de huesos déjame bueno pues nada ese montón de huesos no quiere colaborar vale fein 20 para acá bueno ahora cuando salgamos apuntate con nosotros de nuevo gracias han muerto bastantes por cierto aquí dentro en los jueguecitos del amigo Braco por cierto lo de quitar las lo de quitar las trampas no sé esto lo puedo usar cualquiera o depende de no lo digo porque igual las bueno no sé bueno es que ahí sí ahí sí o sí bueno no claro ahí lo puedo activar a distancia bueno vamos a ver vamos a ver qué hacemos igual igual las ah vale claro he vuelto a activar eso porque soy idiota vale bueno no pasa nada tampoco creo que no voy a volver a entrar pero digo que que no sé si influye armadura de escarcha no sé si influye alguna habilidad a la hora de usar las herramientas para quitar las trampas vamos a ir con Seville delante no me fío que por aquí no haya alguna cosa más movernos un poco vale vamos a ver que hay aquí la sala de ahí al lado es roco roco si roto 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 esto vamos a ver primero esta salada del zombie pedazo de armario joder si que le ha dado uso aquí a la dama a la dama de hierro pergamina de teletransporte esto no sé vale debe ser un jarrón sin nada sin nada que o sea un objeto sin más no no ahí no quiero otro libro tarro de larvas cerebrales vale entonces si que me lo quiero quedar que para algo me servirá tiene pinta alguna cosa es un ingrediente no sé para qué pero bueno para algo alguna maldad ahora veremos los libros el magia de la sangre el este el zombie este que aparte de tenerlo aquí para sufrir habrá algo más que podamos hacer por él aquí hay puertas sí puedo coger puedo mirar esto a través de los barrotes no no llego que me pareció que habían aparecido vale manzúas pero no llego nada pues se vil abre aquí vale pillar ganzúa no sé si tiene nombre por cierto el no cadáver mutilado pantalones vale libro de habilidades temblor del gusano suena de aquella manera ¿no? pero vale me la quedo Lady Selvia este yo creo que ya este cuadro ya lo tenemos así que igual bueno se lo puedo dar a ordenarlos y me los pone con el mismo nombre ya los puedo marcar para vender más gárgolas un escritorio con libros que ahora leeremos y un zombie que no sé muy bien que vamos a poder hacer con él imagino que nada a ver cuánto a ver cuánto tiempo lleva esto aquí lleva aquí el amigo metido hombre podríamos entre comillas sacarle de su sufrimiento igual que hicimos con los necromantes no sé a ver tenemos algún libro sí tenemos leyenda de la rosa de sangre mira igual lo de la rosa de sangre que yo decía que me sonaba a lo mejor era por haberlo leído en algún libro no lo sé la leyenda habla de la rosa más valiosa la rosa de sangre preciada por los hombres y reyes de la antigüedad la rosa de sangre solo crece en tierras regadas con sufrimiento y fertilizadas con inmundicia en tiempos del rey Braco la rosa se plantaba empleando medios esotéricos e infames los únicos que lograban que floreciera este especimen excepcional es que no estoy seguro si esto ya lo leímos o no el perfumador Aguanel persuadió a Braco para que enterrara los huesos de los torturados en una profunda cueva sembró las semillas dentro de sus cráneos huecos y la regó con las lágrimas de los torturados que aún vivían no, no me suena esta terrible cosa que nos indica donde está la nos muestra o nos dice como es la cueva esta donde estaba la bruja la rosa de sangre floreció en estas condiciones según los eruditos si llegaras a encontrar esta caverna mítica las rosas seguirían creciendo incluso hoy en día pues si, si tienen razón recetas tres recetas nuevas perfecto y algo más tenemos la habilidad esta que la podríamos aprender nosotros o sea, cada personaje que esté en la zona se pegan a todos los personajes protegidos por armadura mágica los personajes afectados no pueden moverse y reciben daño vale, esta probablemente la aprendamos nosotros guía del superviviente sobre moda improvisada un manual de supervivencia para aventureros cazadores y todo el mundo en general no somos todos supervivientes está repleto de las tonterías más obvias sin embargo contiene un capítulo útil para el sastre ocasional ahora puedes fabricar tu propia ropa si es que lo necesitas vale recetas de ropa y esto es rimas puedo deducir una receta de este libro pero parece más bien un rompecabezas tendré que experimentar perdón con lo que pueda sacar de estos versos la esencia de la vida en papel capturada de los habitantes de Rivelón solo una parte malhechores castigados con la magia deseada convertir la carne en pluma es todo un arte vale es la receta para un pergamino de qué vale un pergamino que ya teníamos parece vale pues ok como siempre darme un segundo que voy a colocar cositas vale pues ya está vamos a seguir explorando por aquí ah vale no sé si es niebla parece una puerta una especie de campo de de seguridad entre comillas de protección vale hacia la derecha y una salida aquí no vale vamos a ver qué hay aquí o sea quiero decir hay alguna trampa aquí en el suelo vale bueno vamos a ver esta puerta si se abre probemos un pozo hombre da bastante mal rollito todo esto pero venga en su día intentamos jugar a lo de tirar alguna moneda al pozo pero no sé a ver qué nos dice del pozo a ver si no sé puedo probar a no sé eso se me está ocurriendo tirar una moneda pero no sé muy bien qué más poder hacer hay un libro que no sé qué es a ver vale el volumen 7 de la enciclopedia de Huber la llegada de los vacuos a ver 1234 la aparición de los vacuos en un pequeño volumen que parece más un cuaderno de ideas que un tomo publicado Huber se pregunta si las extrañas criaturas que emergieron de la niebla letal que destruyó al anillo negro los monstruos conocidos como vacuos en el momento en que escribió sus notas no fueron en realidad los verdaderos vencedores de la gran guerra el historiador no llega a ninguna conclusión definitiva vale yo no recuerdo si lo habíamos leído ya me refiero que los vacuos aparecieron cuando se usó la niebla básicamente que los vacuos no sea no sé que hasta cierto punto quizá no tenga tanto que ver con con el tema de la fuente bueno que se sientan atraídos por la fuente no digo que no pero que no tenga nada que ver con los de la fuente en sí quiero decir puede ser por cierto al final la de geomantia esta no me la he puesto vale porque por ahora yo vanor el prota está bien con esas que tiene y como no sé cuando manejemos algún otro personaje si a lo mejor pillaré uno que vaya o que ya tenga el de por sí geomantia o algo así ya veremos lo estoy guardando porque yo ahora mismo tampoco tengo espacio no sé si me voy a poner memoria o no ya veremos vale juguemos al pozo mágico de los deseos que narices hostia hostia que mal rollo vale que le echemos agua debo tener a ver suplicando agua ya pero no me deja interactuar bueno espera puedo hacer llover no pero no valdrá no servirá me refiero a que no puedo interactuar como en su día los pozos que vimos por ahí que te deja colocar botones voy a probar pero servirá vale con eso vale cadáveres supongo no me había fijado realmente con el tejadito pensé que la lluvia no serviría pero si es verdad que está roto tres cadáveres tres cadáveres creo que voy a decir es la última porque realmente la de quien los atormentó supongo que es el rey braco así que voy a probar la última de baladur baladur dios no sé si me suena de no sé de que me suena el nombre a lo mejor no tiene ni que ver con este juego ¿por qué los maldijeron? no sería un divino y me parece que el rey braco no se tomaba bien que alguien le dijera que no a cualquier cosa y así hemos encangrado nuestros cuerpos y nos mataron nuestras mentiras y tomamos la verdad se comienza a la lluvia agradecemos por la agua bendecimos por la agua y pedimos por un peaje el peaje ¿qué peaje? el peaje el peaje el peaje el peaje el peaje el pueblo de baladur debe ser pagado con el coño el coño para el parque vale rollo monedas para pagar al barquero y tal típico y clásico pero ¿de cuánto hablamos? ¿cuántas? ¿cuánto más pagues? vale estoy dispuesto a pagar el peaje no sé cuánto dinero llevo encima bueno no sé si voy a decidir o qué pero estoy dispuesto venga ¿cuánto nos darás? decir que puedes aportar una pequeña cantidad decir que tienes más que suficiente para satisfacer al guardián ser generoso y decir que su muerte bien vale el rescate de un rey loco no entiendo esa frase pero vamos voy a ser generoso sí sí la 3 un anillo parece ¿no? que nos han dado no hay un final feliz tampoco queremos creer que sí pero no es seguro vale ¿qué es lo que me han dado? un anillo forjado a fuego forjado en el fuego 16 de armadura mágica resistencia a tierra resistencia al veneno y más uno a cazador vale ok por ahora por ahora por ahora si os digo la verdad no sé quién se lo va a poner pero bueno de todas maneras yo creo ahora si miro el pozo ¿cuánto dinero tenían? vale teníamos dinero de sobra o sea que 150 era lo máximo vale supongo vamos pues ok que lo que decía que lo vamos a ir dejando por aquí ah vale esto es lo que estaba al lado de la de la cueva de sangre de las rosas de sangre ok vale 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 claro bueno están al lado cierto vale mañana mañana miraremos miraremos la puerta rara esta a ver si podemos pasar miraremos esto de aquí vale por ahora interesante me gusta esto de explorar eso a ver mañana a ver mañana si consigo hacer esto completamos esta zona no sé si intentaré mirar el laberinto me conozco y probablemente lo haga o lo anote para hacerlo más adelante ya veremos antes de terminar porque quiero ver que hay por ahí dentro pero sí o sí mañana hay que ir al santuario y ver los cerdos a ver si se han podido convertir en personas ya y son libres y bla 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 en fin muchas gracias no muchísimas porque os habéis pasado otro día por aquí sed buenos nos vemos por los vídeos nos vemos nos vemos Gracias.